En rojo, Hernán Arcil, opción 22, Kaepo. En rojo, Hernán Arcil, opción 22, Kaepo. En rojo, Hernán Arcil, opción 22, Kaepo. En rojo, Hernán Arcil. En rojo, Hernán Arcil, en el escenario de rojo, el color del talento. Andrés Sadas, también coreógrafo. A todo el staff de bailarines y bailarinas de rojo, el color del talento. Gracias por este privilegio. Y a usted, Hernán Arcil, para usted es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. ¡Neylas Katinas! Neylas Katinas es nota oculta el día de hoy. Neylas Katinas. Pero sí queremos escuchar su comentario. Muy buenas tardes, Neylas. ¿Se emocionó? Sí. Podemos saber por qué, Neylas. ¿Puede hablar más tarde, por favor? Por favor, por supuesto que sí, Neylas. Gracias. Ya le vamos a preguntar. Gracias. Maitén Montenegro. Bueno, yo creo que hay varias cosas que a uno lo impactan en el escenario, fuera de los montajes, que esto es Bollywood, que es un estilo, una forma. Hay tantos elementos a favor. Y yo he notado además cosas importantes y cuando el público explota de manera espontánea. Y eso es algo que uno aquí en este lugar lo percibe. Y se sintió ahora. Es que, Hernán, fuera del trabajo que realizaron todos, que parecían una compañía que hubiera ensayado muchísimo tiempo, muy afiatada, que es lo que necesitaba este Bollywood, está algo que yo rescato siempre de ti. Aparte de tu técnica, aparte de tu trabajo y tu seriedad. Algo que tienes que no se puede conseguir con técnica ni con seriedad. Eres un artista. Y eso uno lo siente cuando trabajas. Entonces la verdad que es valioso poder ver cómo te paseas por diferentes estilos, diferentes formas y lo disfrutas y lo sientes. Y realmente, felicitaciones. Para mí tú tienes hoy un 6-1. 6-1. 6-1. Maestén Montenegro. La nota para Hernán Arcil. Neila se podrá. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Neila se podrá. ¿Puede compartir, por favor, el motivo de su emoción? Sí. Antes en Lituania se veían muchas películas de Bollywood. Y me acuerdo yendo con amigos, haciendo unas filas tremendas para entrar al teatro del cine para ver una película de Bollywood. Y esto me acordó mucho de este momento y ya que hace casi cuatro años no voy a Lituania para ver a mis papás. Así que esto me emocionó mucho y quiero dar mil gracias a Hernán. A mí me emociona emocionarlo porque yo creo que todos sabemos que usted es uno de los más duros para emocionar. Piña. Gracias. Hernán es un tremendo artista. Yo creo que muchos que están acá creciendo y Hernán entró acá ya con nivel muy alto. Y de verdad que viendo que está presentando en este escenario es un honor. Y muchas gracias. Mi nota para ti es un seis. Tanta, tanta la emoción que la nota secreta de hoy día. Gracias. La emoción. Oye, pero hagamos algo. Sí. Nadie escuchó nada. Nadie. Nadie escuchó nada. Nadie. La nota oculta de Neyla Skatina. Así ya la conoceremos. Gracias. Ya. Consuelo Schuster. Consuelo Schuster. Su nota, por favor. La verdad es que ha sido muy emocional todo lo que ha sucedido. También lo de Camila, ahora lo que contaba Neyla. El tremendo espectáculo, Hernán, que nos entregaste, que nos regalaste. Sin duda que eres un profesional maravilloso. Tu energía quiero rescatar y decir que es increíble verte. Como no pierdes la energía de principio a fin, tu técnica es maravillosa y se ve un trabajo impecable cada vez que tú presentas una... Haces una presentación. Así que hoy mi nota es un 6-2. 6-2. Consuelo Schuster. La alegría de Hernán Arcilli. Para cerrar, la nota del jurado Vasco Mulián. Muy buenas tardes. Hernán, se veía en el monitor increíble. Simplemente te puedo decir que si la competencia... ¿Esa era para él? ¿Esa era para usted? No. Si la competencia es terminar hoy día, Hernán, tú eres el ganador. Mi nota es un 6. Un 6. Para Hernán Arcilli hay una nota parcial del jurado. La nota del público es un 6-7. Casi 60.000 personas evaluaron a Hernán Arcilli. ¿Cuál es la nota final, Jaime Parcial? La nota parcial es un 6-3. 6,3 para Hernán Arcilli. Hernán Arcilli. Hoy yo ya... A ver, estoy súper feliz. Muchas gracias a todos los que votan. Este trabajo siempre es para ustedes. Y hoy día quiero hacer una mención especial. Que esto se lo quiero dedicar a mi mamá, a mi papá, a Temuco completo, a mi familia. Yo sé que mi hermana está pasando por un momento súper difícil. Hermana, te amo con todo mi corazón. Vamos a salir de esta. Te voy a apoyar. Yo sé que tú me estás apoyando y te amo, Carlita. Y esto te lo dedico a ti con todo mi corazón. Aquí está su hermano, Julieta. Y quiero dar las gracias a Vestuario. A todos los chicos. A la Academia Rosita Piulat que me estuvo ayudando. Las chicas que vinieron. El staff de bailarines. Andrés Salas y Rosita por la coreografía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No sé si nos podemos tomar una licencia. A ver. Que yo quiero interpretarlo a usted también, Jaime. A ver, a ver. A todo el equipo. Cuando esto pasa en rojo, todos nos sentimos parte de la nota. Así es. Todos sentimos que somos parte de este proceso. Todos somos uno. Y estamos en vivo, viviendo cada momento. Gracias a Rojo. Intensamente. Gracias, Rojo. El color del talento. Muchísimas gracias. Va para cada uno de ustedes.